Nosotros esperamos que el diagnóstico de los pacientes siga. Esto es porque la búsqueda, si bien siempre fue intensiva y exhaustiva, ahora se ha ampliado el testeo a aquellas personas que tienen otros síntomas que son, digamos, secundarios dentro de la infección. No los clásicos de fiebre, dolor de garganta y tos, sino otros más que a medida que van apareciendo reportes, son síntomas comunes a los pacientes que han dado positivo. Siempre teniendo en cuenta el nexo epidemiológico, es decir, el contacto estrecho, aquel que convive o tiene una relación muy cercana con un caso positivo, por ejemplo, dolores de cabeza muy intensos que no son de los habituales que uno puede tener, que no se den con un analgésico, irritación ocular, pero que es un ojo rojo, como si uno hubiera tenido un traumatismo que arde, que pica, que se siente sequedad, dolores abdominales intensos que no son de las causas habituales o que uno no encuentre una de las explicaciones habituales que pueden ser acompañados con diarrea o no, todos esos hacen pensar que puede ser infección por coronavirus, igual que un dolor de espalda, un dolor lumbar muy intenso, que uno después que se descarta una infección urinaria y no encuentra otra causa, pueden ser relacionadas a coronavirus. Pero siempre esto en un contacto estrecho. ¿Cómo se comportaron los contactos estrechos de casos positivos que tienen que estar resguardados durante los festejos del pasado domingo, por el Día del Padre? Bueno, las visitas que se hicieron, en su mayoría, estaban cumpliendo con las medidas de aislamiento. Las visitas esas no son programadas, digamos, son todos los días, se va a un horario distinto como para asegurarnos de que los vamos a encontrar. En su gran mayoría estas personas estaban en su domicilio cuando fueron visitadas. Los contactos estrechos siguen todavía algunos saliendo a pesar de las notificaciones y de las visitas con la policía. Uno va otro día a otro horario o los vecinos denuncian. Y en general en la población seguimos viendo que hay más gente en las calles, niños en grupos de cuatro o cinco o seis jugando a la pelota y más gente que uno ve que los vehículos van con tres o cuatro personas y evidentemente se sale. Mucha gente tiene miedo, por ejemplo, cuando manipula el cajero automático. ¿Te podés contagiar ahí? En las superficies puede quedar el virus. Es un factor de riesgo, pero el mayor es el contacto con otras personas, sobre todo sin los elementos de protección. Bueno, qué tema este, ¿no? De respetar o no la cuarentena, de la cuarentena real o la ideal. Mientras el presidente Alberto Fernández se debate todavía, no pudieron hacer hoy el anuncio, recién lo van a hacer mañana, quiere decir que la situación es complicada de poder llegar a un acuerdo. Se debate, digo, con el gobernador de Buenos Aires, Kicillof, se debate con Rodríguez Larreta, el intendente de Buenos Aires. Acá en Roca pasa algo similar, porque es la ciudad con más contagios de la provincia de Río Negro, superamos los 100 contagios, como decía Flavia. La cuarentena nos tiene hartos a todos, pero sin embargo hay que cuidarse, hay que tener mayor responsabilidad. ¿No sería el momento de la cuarentena total y obligatoria también en esta ciudad? Bueno, salimos a preguntarle a la gente, claro, el comerciante nos va a decir no, por favor, porque estamos fundidísimos, también era el tema del día. Salimos a la calle, Flavia estuvo charlando con la gente. ¿Qué es mejor, hacer cuarentena total y obligatoria en este momento o no? Se cumplen 100 días de cuarentena, en unos días nada más, ¿cómo la vienes llevando? Y como se puede, es bastante bien por ahora, pero bueno, no es fácil, pero no hay mucho para hacer, me parece. Y yo supongo que más que endurecerse las medidas, por ahí tendría que hacerse mejor el tema de los rastreos, los controles, pero bueno, eso por ahí nos excede un poquito al común de la gente, ¿no? Es gente que tiene que venir a trabajar, o sea, por ahí me parece que es más una cuestión de que tienen que tomarse las medidas, por ahí más concretas, más, o sea, algo un poco más coherente, ¿no? En general. Y el ánimo, estamos todos confundidos, no sabemos bien qué, estamos todos perdidos, ¿viste? Sí. Así que bueno, poniéndole la mejor, ¿no? Sí, cansado. Poniéndole la mejor y con ganas de que esto se termine una vez por todas. Yo hasta ahora la vengo llevando bien, mi organismo perfecto, pero este virus se va a terminar cuando descubran la vacuna. Mientras tanto, ni por más controles que hagan, ni por más que cierran los caminos, el virus va a seguir igual. Cuando se descubra la vacuna, ahí se termina todo. Yo no le tengo miedo al virus ni nada, sigo trabajando y llevando el pan a mi casa. Y estricto, tiene que ser estricto. Si no, esto sigue. Hay que volver a la fase 1, inmediatamente. ¿Inmediatamente? No, bastante bien, duro, duro, muy duro, pero hay que hacerlo, es lo único que podemos hacer. Y no hay otra ante esto que nos ha tocado vivir y que no sabemos a qué estamos enfrentados, a qué pandemia, digamos, porque no conocemos nada, nada. Y todo lo que se pueda llegar a hacer, nada es excesivo, porque no sabemos ante qué cosa estamos. Sin ojo, también juega mucho lo económico, pero eso en el paso del tiempo se puede volver a recuperar y a remontar. En cambio, si perdés una vida, un familiar querido, eso no vuelve más. Encerrado. Encerrado como tiene que ser. Sí, sí, cansado, pero ojalá que se haga todo bien, todo adelante. No, no tienen responsabilidad de nada. La verdad, hay mucha gente que no tiene responsabilidad. Uno que se cuida, viene a trabajar, toma los recaudos necesarios, tratamos de tomar distancia en lo que es el trabajo, protectores. Y hay mucha gente que no se responsabiliza en eso. Entonces, yo no sé si volver a fase 1 como quieren hacer en Buenos Aires, pero tendría que cerrar un poco más.